hay cosas que yo no entiendo de don que hay cosas que no logro entender donde él está parado con lo que hace o sea sus ejecuciones son de repente no las entiendo es random sí porque de repente lo vi haciéndolas pase con todo el género pero ahora lo veo en esta guerra entonces no logro entender que realmente es lo que él quiere eso es una suena a una bipolaridad de redes sociales que yo no que no logro entender cuando sacó la canción de wisoje que era agradecido era totalmente distinto o sea que de repente de un tipo agradecido es un tema como dice pamela ahora es chota y una guerra y entonces de repente soy un tipo que estoy pidiendo perdón ahora voy para la calle de nuevo no entiendo hay no hay una estructura de lo que quiero se hace este es mi esta es mi percepción condón es que no hay una estructura de lo que realmente él quiere hacer con 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 su combate pero es un combate lo que quiere hacer realmente yo yo quiero yo yo quiero que tú me des cuenta porque alí fue a la boda de don omar con con jackie guerrillo en aquel momento cuando mi amigo yo conozco a william y lo quiero mucho y y él sabe el amor y el cariño que le tengo a él y el respeto pero aquí le tenemos un ser humano respeto y como artista mucho respeto pero no pero tenemos muchas preguntas como fanáticos como también creadores de contenido todos los días aquí en la mega y en youtube molusco tv o sea estamos buscando la manera de entender este pana bueno pero alí lo conoce más que nosotros porque o sea si tú estás en la boda de alguien es porque tú eres pana de esa persona él me invitó porque tenemos una amistad fuera de lo que es la industria había una amistad nos conocemos desde la misma área en carolina él vivió en villa carolina yo en valle arriba un momento dado y compartimos un montón de ocasiones y después se pegó y toda la cosa y nos coincidimos en otro sitio y él sabe el cariño y el amor que yo le tengo a él pero aquí está aquí quién es quién es quién es el manejo de él o sea yo tengo preguntas quién lo está manejando quién lo asesora a nivel de publicidad me dijeron quién lo está manejando quién la nada se llama mira la nada tengo varias preguntas porque él le dice chota a pina porque pina el otro día aquí hablamos cuando tal y goya el artista dominicano pina dijo no yo le consigo un millón de pesos un millón de billetes que traiga el que traiga evidencia de que los papeles donde se supone si tú cooperas con los federales esos saben los papeles está escrito eso está escrito si tú estás en un caso eso es una negociación que tú haces con los federales tú haces una negociación con los federales para que te bajen la pena o te dejen una aprobatoria eso sale eso está escrito bueno incluso cuando tú ves películas y series que están hay una persona que tiene información sale cuando el federal le pone el acuerdo en la mesa con el bolígrafo para que firme su acuerdo entiende básicamente es un transcript de lo que tú dijiste entonces pina dice mira le dijo al tipo aquel a él le se arropaba a tal y goya a tal y goya que se arropaba y no es un insulto temible no no es un insulto eso no es insulto desarrobar el sentido de que este brin que es un loco que es alocado tú sabes y le dijo mira yo buscamos la evidencia te doy un millón de pesos pero entrevistaste cierto falso entonces y no ha aparecido eso no apareció no apareció tal y goya desapareció él creo que estos días escribió algo cuando mal salió pero más nada desapareció nunca trajeron las pruebas y el millón de dólares pues siguen las manos de rafi pina no sé si todavía está puesto en la mesa para que le traiga pruebas de que en síntesis de la él realmente cooperó con los federales entonces yo no sé cuál es la evidencia en que se basa william o don omar como usted quiera llamarle para decirle chota pina no sé no sé ni la información no sé no sé en qué se está basando para decirle chota pina eso vela del sabrá pero a mí con el cariño yo tengo a don omel si él va si él va a regresar si él va a regresar a la música si él va a estar buscando hacer un combate esta no es la forma que no es la forma